Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Custosio Hey Listen I know what you like How about if you and I, me and you Bailamos a cha Y luego you and I, me and you Terminamos en la ca Que rico How about if you and I, me and you Bailamos a cha Y bailamos a cha Y luego you and I, me and you Terminamos en la ca Y vamos en la ca How about if you and I, you and I Me and you, me and you Me and you, me and you Me and you, me and I, you and I You and I, me and you You're a bad boy You, you, you Ay, chichi Llora, guitarra Llora Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna De una luna De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas